Tú, que conoces mi ser, examinas también, coditos mis amigos. Tú, que me has hecho entender tu grandeza y poder, quiero seguir contigo. Tú, que conoces mi sentar, con mi levantar, todos mis pensamientos. Tú, en tu alma está la palabra, en mi lengua, Señor, y tú la sabes toda. Detrás y delante tú estás, tu mano sobre mí, me produce confianza. Tal conocimiento es precioso para mí, no puedo comprenderlo. En la parte de ti, no me puedo esconder. Adóndeme, que allí tú no estés. Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el mar gritaré, tu mano me guiarás. Delante de ti, no me puedo esconder. Adóndeme, que allí tú no estés. Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el mar gritaré, tu mano me guiarás. De allá y delante tú estás, tu mano sobre mí, me produce confianza. Conocimiento es precioso para mí, no puedo comprenderlo. Delante de ti no me puedo esconder ¿A dónde me iré? Que allí tú no estés Si subo a los cielos, allí tú estás Si en el mar agritaré, tu mano me guiará Delante de ti no me puedo esconder ¿A dónde me iré? Que allí tú no estés Si subo a los cielos, allí tú estás Si en el mar agritaré, tu mano me guiará Amén